Buenos días. Es muy bueno verlos a todos. Se escucharon hermosos, se ven hermosos esta mañana. Gracias por estar aquí. Mientras comenzamos, quiero ponerlos a pensar acerca de algo que estaba pensando cuando estaba manejando esta mañana. Es que somos partes de algo más grande que nosotros mismos. Y cuando nos juntamos aquí, es Stonegate Fellowship, y cuando nos juntamos y adoramos, pero también nos juntamos en Odessa. Y estamos adorando como un cuerpo. Estamos pensando en empezar otros campuses, tal vez en Milano, en Odessa o en ciudades alrededor. Quiero que empiecen a pensar conmigo en esta mañana que tú eres parte de algo más grande que tú mismo. Hace como ocho horas en Rumania, nuestros socios adoraron y se juntaron, así como nosotros lo estamos haciendo ahorita. Y como en una hora, en varias horas, nuestros amigos en San Francisco y nuestros socios allá en First Baptist San Francisco y también en Portland, van a estar juntándose también. Nuestros amigos en Toronto se van a juntar y adorar. Somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Aquí está lo que tenemos que entender. Somos parte del reino de Dios. Si tú eres un seguidor de Jesucristo y has dado tu vida a Dios poniendo tu fe en Jesús, entonces tú eres parte de algo más grande que tú mismo. Eres parte del reino de Dios. Y el reino de Dios, a veces dos cosas, ya ha venido, pero todavía no ha venido. Y lo que digo por eso es porque Jesús vino y ofreció salvación a nosotros. Él trajo el reino. Así que si tú has recibido a Jesús y estás en una relación con Él, entonces tú eres parte del reino. El reino está trabajando dentro de ti, pero el reino también todavía no es. Porque sabemos que de acuerdo a las escrituras, Jesús va a venir una segunda vez y va a establecer su reino y va a ser el rey que reine en ese reino para siempre. Así que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Así que les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué están haciendo con su pizca? Todos en este salón se nos ha dado una fecha de nacimiento y para todos nosotros en este salón vamos a tener un día final. Así que todos tenemos como un guión en medio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con tu guión? ¿Qué tipo de impacto vas a tener? ¿Qué tipo de influencia vas a dejar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de marcar esta generación y la próxima generación por lo vino que ha hecho grande Dios en nuestras vidas. Queremos que la grande obra de la generación que viene, pero tiene todo que ver con qué tan responsables somos tú y yo con el guión o la rayita. Mencioné que todos tenemos una fecha de nacimiento. Es obvio. Algo que tal vez no sabes o que sabes que no has abrazado completamente es la realidad de que Dios te dio la fecha de nacimiento que Él quería que tuvieras. En otras palabras, tú estás vivo ahorita a propósito. Dios y su soberanía, y esa es nada más una palabra grande para que nuestras mentes y corazones en medio envuelvan como Él piensa y como tiene voluntad y como existen cosas así. Porque es esto así, más importante para que tú pienses, ¿por qué naciste ahorita? Esta es tu generación. Este es tu tiempo. Y no es por accidente. Y puedes decir, pues, tal vez yo fui un accidente. Tú no conoces mi historia. Tal vez dices, soy un hijo ilegítimo. Y te diría, no hay hijo ilegítimo en el reino de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene una razón para que tú estés aquí en este momento. Y quiere que hagas algo con tu guión. Hay un llamado sobre tu vida. Hay un llamado sobre todas nuestras vidas. Dios llama y nos llama a entrar a su servicio. Y quiere que tú nos sirvas ahorita mismo. ¿Qué significa ser líder? ¿Qué significa ser líder? ¿Qué significa que tú sirves? Jesús, el único que realmente servimos, que deberíamos servir, Él vino a la tierra. No vine a ser servido, sino a servir. ¿Qué tipo de influencia tienes que tener? ¿Qué tipo de rol tienes que jugar? ¿Qué debes de hacer con el tiempo que se te ha dado? Si no tenemos cuidado, vamos a sustituir estas reuniones y suplementarlas en nuestras vidas y decir, esto es lo que mi guión se trata. Y tú dirías, yo te diría que no, no es. Esa reunión es una experiencia, es un tiempo de juntarnos como un equipo y decir, esto es lo que estamos. Vamos a recordar de qué se trata. Somos una generación que deja una marca en la siguiente generación. Eso es nuestro llamado. Si estamos llevando a cabo nuestro rol y propósito y tomando nuestra responsabilidad en serio con Dios. Yo crecí jugando a béisbol y muchas veces jugando a béisbol había niños que se sentaban en la banca. Eso es lo que hacían, se sentaban en la banca. Sentía lástima por ellos. Yo no quería sentarme en la banca, yo no quería dar mi posición por ellos, pero ¿sabes por qué me sentía mal por ellos? Fíjense que ellos hacían todas las actividades para alistarse para el juego, pero nunca entraban al juego. Si no tenemos cuidado, vamos a malentender nuestras reuniones como iglesia en de estar alistándonos, alistándonos, pero nunca entramos al juego. Muchos de estos niños, no todos, algunos de estos niños, cuando se acaba el juego, el equipo camina a través del campo de béisbol y saluda al equipo oponente, ganas o pierdes, dices, buen juego. Algunos de esos niños que no estaban en ese juego, sentados en la banca, esto es lo que los veía hacer. Pantalones blancos de béisbol, no habían jugado. Cuando era tiempo de caminar en el campo, algunos de ellos veían a esos niños que recogían tierra y lo ponían en sus pantalones para que pareciera que habían jugado cuando caminaran por el campo. Si nosotros no tenemos cuidado como seguidores de Jesucristo, vamos a usar este tiempo para recoger la tierra y ponerla en nuestro uniforme espiritual para que parezca que estamos jugando el juego. Pero, de hecho, no estamos jugando en la posición que Dios nos llamó a jugar. Esa es la realidad. Tú tienes una posición. Hay algo que Dios quiere que hagas. Hay un rol que debes de jugar. Hay una persona con la que debes de hablar. Si tienes miles o cientos de miles o millones o diez de millones de dólares, hay algo que Dios quiere que hagas con eso. Si te ha bendecido en las categorías altas de cientos de miles de dólares o millones de dólares o diez de millones de dólares, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo debes tú de marcar la generación venidera con lo que Dios te ha bendecido? Él no nos da ese tipo de bendición para que podamos disfrutar nuestro guión más. Si te ha escogido para bendecirte de esa forma, entonces es un llamado profundo en tu vida encontrar el lugar en esta tierra en que invertir tus recursos para que la próxima generación sepa que Dios es bueno. Algunos de ustedes en este salón piensan que no son llamados. Algunos piensan que están descalificados. Algunos aquí piensan, Dios nunca tendría un rol para mí. Hay unas palabras que vienen a mi mente. Voy a parar con esta. Mentira. Dios tiene algo para ti. Y si tu raya odio en toda la vida, si todavía estás respirando, tiene un propósito, razón, un propósito para tu vida. Tú fuiste creado para esta temporada a propósito para servir a Dios en sus propósitos. Tú y yo debemos de marcar a la próxima generación. Salmos 78 habla de eso. Quiero invitarlos a que vayan ahí. Vamos a leer versos de 1 a 8 y vamos a ver los versos y ver cómo debemos de marcar la próxima generación diciéndoles acerca de las obras buenas de Dios. Vamos a empezar en Salmos 78, verso 1. El escritor dice, Pueblo mío, tiende bien, enseñanza. O sea, pongan atención, escuchen. Lo que voy a decir es importante. Esta es nuestra plática de cuarto de boca. Pueblo mío, atiende mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Lo que está listado es hablar de historia. Se está listando para sacar el tapete. Muchos años hemos barrido la tierra abajo del tapete. Ese escritor dice, No voy a hacer eso. Voy a hablar de las cosas oscuras. Voy a hablar de lo profundo. Quiero que sepas todo, porque conociendo todo, te va a hacer más efectivo en decir a la próxima generación las obras de Dios. Dice, Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios antaño. Tres cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Y sigue diciendo, Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Dios ha establecido algo en ti. Igual como lo estableció el testimonio en Jacob, ha establecido un testimonio en ti. En las pantallas ponemos mi historia, mes tras mes en nuestros servicios de Elements. Tú tienes una historia. Dios ha establecido una historia en ti. Y cuando ha puesto la ley en Israel, una forma de vivir, ha puesto en ti una forma como vivir la vida en frente de los que están viendo tu vida para que ellos puedan ser marcados por tu vida. Y luego vas a haber contado a la siguiente generación las obras buenas de Dios. En verso 6 dice, Para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así que ven el proceso generacional de esparcir el Evangelio. Dice, en verso 7, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Eras son las cosas de la tierra que se ha barrido abajo del tapete. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Esa es la realidad. Si vamos a marcar la próxima generación y decirle a la próxima generación que tenemos que ser proactivos en decirles, tenemos que ser responsivos, no rebeldes, y tenemos que ser fiel en vez de infieles. La pregunta es, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso para nosotros, ser fieles, esparcir el Evangelio, diciéndole a la siguiente generación las obras maravillosas de Dios? En el verso 4, el escritor dice, hablaremos a la generación venidera, y ese es como el pacto, dice, del poder del Señor, de sus proezas, y de las maravillas que ha realizado, y sigue haciendo, en nosotros y a través de nosotros. Así que quiero desempacarlo de esta forma. Tú naciste en este tiempo y tienes un guión. Fue usted llamado a Marcar esta generación y decirle a la próxima generación las proezas de Dios. ¿Cómo haces eso? Hablando de lo que Él ha hecho en tu vida y lo que está haciendo a través de tu vida. Vamos a hablar acerca de lo que ha hecho en tu vida. La realidad es que no puedes decirle a la próxima generación las proezas de Dios si no estás en una relación con Jesucristo. Es un prerequisito para poder hablar acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida para que puedas hablar de cómo puede hacer eso en otras personas. Pero si tú estás en una relación con Jesucristo, déjame hablar de lo que significa permitir a Dios hacer algo en ti. Y les voy a dar tres palabras. Te llama, te designa y te invita. Te llama, te designa y te invita. La realidad es que Dios te ha llamado por nombre. La realidad es que tú estás viviendo una vida, tienes un guión de algo que tiene que hacerse. Dios te está preparando y mandándote, pero te está llamando por nombre. ¿Qué es si tú eres el siguiente Abraham? ¿Qué es si tú eres el siguiente Moisés o Jacob? ¿Qué es si tú eres la próxima Ruth o Esther? ¿Qué es si Dios quiere hacer algo tan maravilloso en tu vida que va a estar escrito por toda la historia para que todos sepan? Y tú dices, no, eso no soy yo. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Estás diciendo que de alguna forma tú has hecho algo que te descalifica de hacer lo más grande de tu guión? Te voy a decir algo, tú estás viviendo en tu guión porque Dios te está permitiendo vivir. Si tú eres fiel y respondes a Él, entonces Él va a llevar a cabo eso en tu vida. Perdón. Aquí está una relación. En Colosenses capítulo 1, la Biblia nos dice que el poder del Espíritu de Dios es el poder que nos movió del reino de las tinieblas al reino de la luz. En Efesios capítulo 1, la Biblia dice, Pablo dice, él está escribiendo un grupo de personas así como nosotros, y le dice esta forma, yo pido a Dios que crean esto, que entiendan esto y confíen en esto, que el poder glorioso que debemos estar contando que está trabajando en nosotros, el poder glorioso que usó el Padre para levantar a Jesús de los muertos es el mismo poder glorioso que está trabajando dentro de ti. Así que no hay una, no, no puedo, es un no quiero. Dios puede y va a hacer en tu vida, te está llamando para hacer algo grande para su nombre en tu vida y te designa. Esto significa que te aparta para un propósito especial. Yo lo diría de esta forma, todas las personas que vemos en la Biblia que fueron marcadas por Dios para ser hijos de Dios, ellos salieron y marcaron su generación en una forma particular. Las personas que vemos en la Escritura estaban marcadas por Dios para ser llamados hijos de Dios, que pusieron su fe en el trabajo redentor de Jesucristo. avanzaron y siguieron para marcar a su generación en una forma particular. Les estoy diciendo esta mañana, Dios te llama, te designa, te está apartando. Otra forma de pensar en eso es que te está equipando, te está alistando para marcar esta generación y la próxima generación de una forma particular. Tu respuesta es simplemente obediencia. Tu respuesta a eso es sí, creo. Porque te llama, te designa y luego te invita. Yo quiero que tú luches y luches el resto de la semana con esto. ¿A qué te está invitando? ¿A qué te está llamando a hacer? Tenemos una responsabilidad es de tres partes, es en casa, en trabajo y en la iglesia. Él dice que quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que hacerlas en la casa, en el trabajo, en la iglesia y esas están en el orden correcto. En la casa es donde la lucha se gana, es donde el trabajo se lleva a cabo. Estoy cansado de escuchar de política, estoy cansado de escuchar a la dirección de nuestra cultura, estoy cansado de escuchar de nuestro movimiento. Yo les estoy diciendo que el cambio está en nuestras casas y empieza con una casa de Dios que empieza a creer que Él nos ha llamado a algo en particular que tenemos y tenemos que marcar esta generación y la próxima generación basada en las obras de Dios, lo que está haciendo en mí y continúa a nacer en mí y a través de nuestras vidas y tiene que empezar en casa. Pero tiene que llegar al mercado. ¿Por qué? La casa es más importante, pero tú y yo pasamos la mayoría de nuestro tiempo en el mercado, en el lugar de trabajo. Vean su tiempo diario, ve dónde pasas en la mayor parte del tiempo, la mayoría del tiempo se pasa en el mercado, en el trabajo y creo que es por diseño de Dios porque es ahí donde el Evangelio necesita infiltrarse en el mercado. Empieza en casa y luego lo llevamos al trabajo. y yo no puedo contestar esta pregunta para ustedes. ¿Cómo debo yo llevar el Evangelio al mercado, al lugar de trabajo? No quiero ponerte en una caja, no quiero poner palabras en tu boca, no quiero tratar de decirte algo que Dios tiene que decirte a ti, pero la realidad es que tú puedes hacer tu negocio en el lugar de trabajo de una forma que marca o que pinta un panorama grande y le muestra al mundo las obras de Dios. lo puedes hacer y solo empiezas diciendo sí y cayendo de rodillas y pidiéndole a Dios que te muestre la forma. El tercer lugar de responsabilidad es este. Es en la iglesia. Tenemos que ser responsables con las obras de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestra iglesia. Quiero decirles algo. No les pedimos que sirvan aquí porque queremos sentirlos culpables para que sirvan. no queremos que sirvan porque nos estamos muriendo por ayuda. Les pedimos que sirvan aquí porque es tu responsabilidad siendo una parte del cuerpo de Cristo para marcar la siguiente generación y contarles las obras de Dios. Les voy a decir, el servicio que tú das aquí en Stonegate Fellowship va a liberarte. Va a ser una de las cosas que más te llenen en tu semana. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Las relaciones son difíciles? Absolutamente. Siempre vienen retos. La gente te vuelve loca y lo más seguro es que sí. Pero la realidad es que tú no estás siendo quien tú debes de ser si tú no estás conectado no nada más en la casa, en el trabajo, pero en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Somos una parte del reino de Dios y los hijos o los jóvenes o los adultos o los adultos mayores que tú influencias porque dijiste que sí conectándote en tu posición aquí en Stonegate Fellowship puede irse y conectarse irse a Románia o África o a Norcorea o a Toronto. Tú no tienes idea de lo que tú sí significa en el reino de Dios cuando dices voy a ser obediente a Dios y voy a ser fiel y voy a servir en casa, en la iglesia y en la casa y en la iglesia en el trabajo para decirle a la próxima generación las obras maravillosas de Dios que es nuestro llamado lo que está haciendo en nosotros. Pero algunos de ustedes todavía no creen que quieren hacerlo a través de ti y absolutamente lo quieren hacer. Ha establecido una historia en ti. Tu historia está continuando siendo escrita. La pregunta es ¿vas a ser responsivo? ¿Vas a responder como se nos ha llamado a ser o vas a ser rebelde como es escrito aquí en la mitad de este salmo? Lo voy a decir otra vez y luego tengo que cerrar porque se nos acaba el tiempo. todos en las escrituras que Dios llamó para ser parte del reino de Dios cada uno de los que llamó para ser parte del reino de Dios ellos siguieron para marcar a su generación haciendo algo grande para Dios. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué debes de lograr? ¿Cuál va a ser tu historia? ¿A quién vas a impactar diciendo sí? ¿Cómo vas a marcar a tus hijos, tus nietos, tus colegas, los extraños con los que te encuentras en el lugar de trabajo? ¿Cómo los vas a marcar diciéndoles las buenas obras de Dios? Es nuestro llamado. Podemos huir de eso o podemos abrazarlo. Y el gozo más grande en la vida se encuentra cuando lo abrazamos. Voy a orar y cerrar este servicio. Les voy a invitar a quedarse sentados. Tengo una tarjeta que les voy a leer como parte de nuestro viaje en Stong. Y vamos a orar. Padre, gracias por tu obra ahora y gracias porque tú estás trabajando en nosotros. Estás vivo, puedes hacer todo y nos estás llamando a cosas grandes. Te pido que dependamos de tu espíritu en las cosas más grandes que quieras hacer en nuestras vidas. Dios, tal vez el día de hoy hay un Abraham o un Moisés o un Isaac o un Jacob o una Ruth o una Esther que nada más dice que sí en este pueblo. Y van a ser revolucionarios que empiecen a marcar su generación con las obras buenas de Dios. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Como están aquí sentados, los voy a llevar a través de una tarjeta que les dieron cuando llegaron. Si necesitan una tarjeta, pueden levantar su mano, por favor. Necesitamos, tenemos algún ujero, David. Ok, tenemos unas personas aquí. Mantenga sus manos en alta. Déjenme hablar de la tarjeta con ustedes. El 2 de agosto vamos a estar cambiando todos nuestros servicios a las horas de la mañana y la razón por la que estamos haciendo eso es para alcanzar a más personas que para llevar el Evangelio en la iglesia. ¿Y qué creen? Vienen en la mañana, en vez de la tarde. Nos tomó varios años para investigar eso. Así que vamos a mover nuestros servicios a partir del 2 de agosto. Es lo que necesito que hagan. Pongan su nombre, su teléfono y su correo electrónico. Cuando escriban su correo electrónico, sé que escriben eso todo feo, saben qué significa, pero escríbanlo elegible para que podamos leerlo. Asegúrense que podamos leerlo cuando pongan su correo electrónico. Esto es lo que necesitamos de ustedes. Están en el servicio de en medio y estamos en medio del verano. Si pueden ver, tenemos muy pocos asientos vacíos en este auditorio. Cuando venga el otoño, vamos a tenerles que decir que se vayan por los cientos que no caben en esta hora. Así que les estoy pidiendo a ustedes, les estamos pidiendo como staff y como un cuerpo de ancianos que escojan una hora a la que van a venir. Les voy a decir algo, estaba hablando acerca de marcar su generación y dando su espacio en el trabajo y aquí en la casa. Esta es la mejor hora de necesidad para nosotros y si pueden servir en esta hora en varios roles en este campo. Lo primero que necesitan hacer es decir ¿cuándo voy a venir a un servicio el domingo en la mañana? Vamos a tener un servicio a las nueve, a las diez y media y luego a mediodía. que sería increíble es que algunos de ustedes han estado sentados en estas sillas por un buen tiempo, tal vez por unas temporadas, tal vez es tiempo de que ustedes se caminan en las nueve o de mediodía y sirvan al servicio de las diez y media y tal vez no he ido a la clase de membresía o no he ido a la clase de Servant Leadership. Esa es la realidad. Si no has servido nunca en este lugar o ha sido una temporada larga que no has servido y no estás sirviendo, los llevaremos a través del proceso de Next Step que es nuestro programa de membres y nuestro proceso de líder y servidor lo más pronto que podamos para que puedan servir lo más pronto que puedan. Pero lo que necesitan hacer inicialmente es escoger un servicio. Si escogen este, muy bien, tal vez hay una oportunidad que terminen en el Salón del Norte cuando se llene este salón vamos a tener trescientos asientos en el edificio F y cuando eso se llene vamos a empezar un servicio allá a las nueve y o de doce. Así que vamos a empezar con cuatro servicios y luego cinco y luego tal vez seis en los domingos en la mañana. Por favor, escojan su horario. Ustedes son más inteligentes que los de las nueve. Los de las nueve batallaron con esta siguiente sección. Dice, si tú no estás ahorita sirviendo, aquí hay cinco opciones para ti. Estas son áreas donde necesitamos que personas sirven ahorita. Pero no se trata de nosotros necesitar personas. Queremos que sirven por las razones que les dijimos. Van a liberarlos para ser parte del trabajo más grande que Dios está haciendo. Los va a llenar porque están diciendo sí a una responsabilidad que no estás llenando todavía. Así está. Aquí está el asunto. Si no estás sirviendo, puedes escoger cualquiera de esas opciones de estacionamiento, niños, mujeres, pongan su domicilio y luego nos ponemos en contacto con ustedes y hablamos de cómo ponerlos a ustedes en esa posición lo más pronto posible. ¿Ok? Las cosas están cambiando. No queremos que sean parte de esto. Si tienen miedo de conectarse y servir, yo les voy a decir algo que un amigo dice. Súperenlo. Si Patrick estuviera aquí, diría, Súperenlo. A veces, el miedo nos puede alejar de las experiencias más grandes que no sabíamos que pudiéramos tener porque nos mantiene aislados y solos. Tomen un paso y confíen en Dios en lo que Dios quiere hacer. En la salida, van a ver unas canastas en unas mesas. Toman esa tarjeta y pónganla en la canasta y ya se pueden ir. Que tengan muy buena semana.